Si no lo tienes, no te gastes. Trata de hacer close guard, close guard, up, up, up. Christian, trata de ir full guard, full guard, cuidado con ese, cuidado con el hombre en tu cuello, ok. El te puede tapear con el hombre en tu cuello, ten cuidado. John Kale, MMA Institute, Met 4, John Kale, Met 4. Busca el full guard, watch your arms, watch your arms. Back to my Tony. Más, 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 más. Sigue, sigue, sigue. No importa. Full guard, full guard. Bien, 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 scroll, 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 scroll. Watch what this is, scroll, scroll, bien, 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 bien. Scroll, 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 Christian. Bien, bien. Controla, controla. Ya lo tienes, lo tienes, agárrate el collar. Ponle el codo en las costillas. Ya no, ya no, ya no. Libera ese pie, libera ese pie. Eso, eso, patea ahí. Patea, patea, bien. Libera ese pie, Christian, libera ese pie. La rodilla hacia abajo, bien, así, así. Agárrate el collar. 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 Ya no, ya no, ya no, ya. Watch, watch, scroll. good. 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 Good today, Christian. Good day, Christian. Yes we did. When he's got a hard rep. Oh no, he's got a hard rep. Yeah, no, won. It's got a hard rep. So, that's it? Protégete el cuello Protégete el cuello Protégete el cuello El cuello primero, agárrele la mano Vas bien, vas bien Bien Yo creo que lo tienes Eso, el codo abajo Cuidado, cuidado, agarra ahí Que no te agarre el cuello, el collar Eso, eso, eso Asegura la montada Eso, 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 eso ¡Gracias! ¿Cuál es el prueban acá? ��4 Sproul, no lo tiene, ¿o dónde te tiene? Él se cansa más que tú a la hora que tu hacen eso,용 nada más ¡Bien, bien, bien! ¡Meten los hooks! ¡No crucen los pies! ¡Mete el otro hook! ¡Eso! ¡Tus hips! ¡Tienes el armar! ¡Ya, anda, anda por el armar! ¡Controla, controla! ¡Pateale el brazo! ¡Ya, ya lo tienes! ¡Estíralo, estíralo, estíralo! ¡Bien! 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 Gracias.